Buenas tardes, mi nombre es Aníbal, voy a cantarles una fructiva láctea. Una fructiva lágrima, negli occhi sai spuntò. Quelle festose giovani, invidiar sembrò. Que piú cercando yo voy, que piú cercando yo voy. Mamá, mamá, si mamá, yo vedo, yo vedo. Mamá, mamá, si mamá, 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 yo vedo. Mamá, 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 mamá. Mamá, mamá. Mamá, mamá. Mamá, mamá.